Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para el hombre libra en pareja. Hombre libra en pareja, pronóstico de amor agosto 2017. Pronóstico de amor y de relación de pareja. Puede ser una novia, un amante, una relación de pareja formal, lo que sea. Entonces, pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre libra en agosto de 2017. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre libra en agosto de 2017? Ahí va. Muy bien. Pronóstico de amor y relación de pareja hombre libra. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre libra en pareja en agosto de 2017? Ahí está. A ver, hombre libra. Bueno. Bueno. Apareció la niña. Bien. Ahí está. Un poquito. Ahí. Ahí. Bien. Bueno. Hombre libra en pareja. Pronóstico de amor y de relación de pareja en agosto. La carta de la niña te está diciendo que aparece algo nuevo en tu vida. Muy posiblemente sea una niña, una mujer joven. Una mujer joven y es una amistad. Hay muy buena onda. Acá estás vos, ¿no? Y es como que vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que tomar una decisión entre esta amiga, por un lado. Fíjate, de un camino está esta amiga. Y del otro lado del camino, fíjate, de acá está la amiga, la amistad, con la que hay muy buena onda. Y del otro lado del camino está la abundancia, está la familia, la familia consolidada. Es como que vas a tener que tomar una decisión ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por un lado, hombre libra. Tenés una familia consolidada, formada, donde hay abundancia. Acá está tu señora, los polluelos, tus hijos. Una familia fuerte, inclusive desde el punto de vista económico como que todo está bien. Y por el otro lado, te salió acá algo nuevo, que es una mujer joven. Y bueno, y es como que vas a tener que elegir. Hay muy buena comunicación. La carta del perro nos habla como que te nace de vos, así como protegerla. Pero bueno, vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué haces con esto que te surgió? Bien. Vamos a ver cómo sigue esto. Porque acá te está diciendo la carta de la cigüeña y la carta del oso. Según la decisión que vos tomes, puede llegar a haber un cambio radical en cuanto a la fortaleza de tu situación de pareja. Según la decisión que vos tomes en relación a esto nuevo que te surgió. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre libra en pareja en agosto de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre libra en pareja en agosto de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre libra en agosto de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre libra en agosto de 2017? La carta de la niña te está diciendo que es como una aventura. Así que, bueno, vamos a ver. Arriba de la carta del perro. Bueno, acá estás vos. Rey de bastos. Un tipo honesto, cordial, delicado. Protector de esta niña. Arriba de la carta del... Fijate, la carta de la muerte arriba de la carta de los caminos. La decisión. Es muy importante la decisión que vayas a tomar en relación a esta aventura, a esto nuevo que surgió ante esta persona joven. Porque realmente puede haber una transformación muy profunda en tu vida. De eso nos habla la carta de la muerte. Así que, a bancar los trapos después. Arriba de la carta de los peces. Tener los objetivos claros. Bueno, buenísimo. Tener los objetivos claros, dice el 10 de bastos. En cuanto a qué representa esta mujer. Y en cuanto a lo que pretendés de tu pareja oficial. El caballo de bastos nos habla de dar batalla. A ver, pará. Porque no sé si vas a dar batalla. Ay, ay, ay. Bueno. Así que te calentaste lindo con la nena. Bien. Acá. El caballo de bastos te está diciendo que tenés los objetivos claros con respecto a esta mujer. A esta mujer joven. Que vas a dar batalla. Vas a dar batalla para tener una relación con ella. Un nuevo comienzo. Ay, te estás metiendo en una. Bueno, y acá arriba de la carta del oso. El 5 de copas te está diciendo que lo medites. Viste. Pensalo. Pensalo en romper. Porque esta decisión que estás tomando. Podés romper toda tu relación de pareja. Te puede traer quilombos económicos. En la carta del oso. Pensalo bien. Y arriba de la carta de la niña. Ay, ay, ay. Fijate que esta chiquilina. 7 de espadas. Nos habla de triquiñuelas, eh. Yo no sé. Nos habla de sobornos. Nos habla de acción drástica el 7 de espadas. Tené cuidado con esta piba. Porque te vas a pegar a una arrepentida. Que mamma mía. Bien. Vamos a ver. ¿Qué más te dicen las cartas? Tomo un trago de agua acá de este mate recontralavado. Pero tengo sed. Ahí está. Bien. Entonces. Pronóstico. Pronóstico de amor y de relación de pareja. Hombre-libra. Agosto 2017. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre-libra? En agosto de 2017. 17. Paparapi. Paparapapa. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Fantástico. Bien Upa, moví acá las cartas Entonces ¿Cuál es el pronóstico de amor Y de relación de pareja Para el hombre libra En agosto de 2017? A ver che Bueno, si Vas a meter para adelante con la piba El as de basto De espadas Fíjate, acá estás vos Rey de bastos Acá está en esa actitud Protectora, compañera De cuidarla Y acá dice El as de espada Triunfo, que le metes para adelante Y también habla de contrato Y de firma de papeles Y fíjate que acá arriba de la carta de la niña Está el soborno Triquiñuela Fíjate que no te quiera cagar con algo Que no le pongas Como que quiera Como que te esté engañando Para que le firmes algo económico Un departamento Un auto Un crédito La tarjeta de crédito Lo que sea Arriba de la carta Del sendero Y de Y de la muerte Desacuerdo Enojo Desacuerdo y enojo Y si elegís Esta otra mujer Es como que tu matrimonio O tu pareja Tu novia Se va todo al diablo Incluso acá El 5 de copas invertido Nos habla de alguien perdido Esta chica puede ser alguien del pasado Arriba de la carta de los peces Y del 10 de bastos Bien Bueno esta carta también te representa a vos Dice que estás bien Económicamente Y Si Nos da una característica tuya No no Es algo irrelevante Que puede ser rubio Rubio castaño claro Mayor de 35 años Pero como que estás bien Económicamente Y que tenés los objetivos Bien claros Fijate Estás bien económicamente El rey de oros Y Los peces Es como que ratifican esto De que estás bien económicamente Arriba Bueno Si Fijate Das batalla Vos Por esta niña Por este amor Por esta aventura Y te trae problemas de pareja 5 de Oros Invertido De vuelta Problemas 6 de espadas En este nuevo inicio En este cambio Problemas De vuelta Más problemas 8 de oro Fijate loco Fijate si vale la pena Y arriba de El 7 Decepción Molestias Arriba de la carta De la niña Y Del 7 De espadas Fijate que el 7 De espadas Son triquiñuelas Sobornos Avivadas Engaños Y acá el 7 De copas Te habla De decepción Y de molestia Fijate bien Que no te cague Esta piba Fijate bien Que no te cague Bien Vas a tirar Un matrimonio Por una piba Que posiblemente Te cague Fijate bien Y fijate bien Si Has De Espadas Si es que le firmas Algún papel Con algún bien Un departamento Auto Tarjeta de crédito Lo que sea Porque Te la pone Si Bien Entonces Hombre Libra Pronóstico De amor Y de relación De pareja Agosto 2017 Aparece Algo nuevo En tu vida La carta De la niña Es una amistad Y también Es algo más Posiblemente Sea un amante Y a raíz De esto Es como que Tenés que tomar Una decisión Por un lado Tenés Esta niña Esta amistad Y por el otro lado La abundancia De tu pareja Acá está el nido Tuyo Con tus pichones Un 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 matrimonio O una pareja Fuerte Fortalecida Incluso Bien consolidada Nos habla Incluso Desde el punto de vista Económico La carta del oso Pero bueno Acá estás vos Rey de bastos Dándole protección Y cuidado A esta chica Incluso Acá nos habla De contratos Procesos legales Te vuelvo a repetir Ojo Con lo que firmás Y es como que Te tenés que decidir Arriba de la carta Del sendero De los caminos Te está diciendo Que la decisión Que vayas a tomar Muy posiblemente Causa una transformación Profunda En tu vida En tu vida de pareja En tu vida sentimental Y esta transformación Y esta transformación Son enojos Y abortos Aborto en el sentido De que se rompe Se aborta La relación Que tenías Hasta ahora El 5 de copas También está hablando De que posiblemente Esta chica Sea del pasado Que haya vuelto Y que haya vuelto a tu vida Arriba de la carta De los peces Bueno que vos estás bien Económicamente Tener los objetivos Claros Lo que querés En la vida El rey de oros Nos habla De que de vuelta Que estás bien Económicamente Pero bueno Tu decisión Posiblemente Te acarree Problemas Con tu pareja Oficial 5 de Oros invertidos Es como que Vas a dar batalla Para tratar De estar Con esta Otra mujer Bueno Y eso Fíjate 6 De Espadas Y 8 de oro Las dos cartas Nos hablan De problemas Que este nuevo Comienzo Te trae problemas Este gran cambio Te trae problemas Fíjate que también Te trae problemas Y acá también Fíjate Nos habla de fraude Yo no lo había visto El 8 de oro También nos hace Nos habla de fraude Te está pidiendo El 5 de copas Que analices Profundamente Todo esto Porque Esta chica acá El 7 de espadas Nos habla de soborno De triquiñuelas De estafa Acá parece Fraude Acá parece Como que estás Pensando En algo Con respecto A lo económico El oso Fíjate que no te la ponga Fíjate que no te la ponga Arriba de la carta De la niña Aparece entonces El 7 de espadas De vuelta te digo El tema de las triquiñuelas Sobornos Y acá Más todavía Para tener en cuenta 7 de copas Invertido De decepción De molestia Como que esta chica Te va a decepcionar Y con su accionar Te va a meter en problemas Así que A pensar A pensar A pensar Y a pesar De peso Pesar En la balanza Muy bien Lo que vas a hacer Hombre Libra Al menos A los que estén Aplicando Esta tirada Bien Eso sería todo Por consultas personales Enviame un correo A Muysimpletarot Arroba Gmail Punto com O por Facebook Debajo del video Te dejo el link De mi Facebook Personal Si querés una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Te contesto Y te cuento como es Suerte Nos estamos viendo